Estamos de vuelta, estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Les recuerdo nuestra línea telefónica 444-822-2400. Quiero dar la bienvenida al presidente de Canaco Servitur, la Cámara Nacional de Comercio, aquí en San Luis Potosí, Juan Servando Branca. Juan Servando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los productores, muchísimas gracias por la oportunidad del espacio. Está abierto el espacio, por supuesto, Juan Servando. Previo a este enlace telefónico, presentamos una información, una nota que, bueno, traemos desde ayer. Prácticamente tuvimos la exclusiva al momento que se lleva a cabo esta reunión entre representantes de la iniciativa privada, representantes del sector empresarial con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aparentemente todo era miel sobre hojuelas. Se había concretado un interesante convenio, un importante convenio, después de empujar duro, duro por parte de la iniciativa privada y estas aparentes facilidades que se daban para poder realizar los pagos de las cuotas obrero patronales, precisamente del IMSS, en un periodo de hasta 24 o 48 meses, aparentemente también sin ninguna penalización. Pues fue un sueño guajiro, Juan Branca. ¿Cómo te viene esto? Exactamente, Miguel, como bien tú lo dices, al final de cuentas nosotros como empresarios teníamos la expectativa, la alta expectativa de por fin ver o intentar llegar a una luz al final de este túnel, una bocanada de aire fresco, 100% de oxígeno, en lo que sería referencia al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero, pues bueno, sin embargo, pues realmente decepcionados, realmente volvemos a sentir que nos quedan a deber. Y nos queda a deber porque fueron realmente situaciones que ya contemplaba la ley, ¿sí? ¿Qué es lo malo de esta situación? Pues bueno, tenemos que pagar por detrás del 20% la cuota patronal, como mínimo 100% la cuota obrera. Y los patrones van a verse dificultados, nos veremos dificultados para este pago. Esa es una realidad, no hay una facilidad, no hay una situación más amable para el patrón, más llevadera, ¿sí? Ahora, por este pago a potencialidades generas accesorios de pagos y actualización, o sea, como son las actualizaciones de recargos y el interés precisamente también que tú lo mencionabas, del 1.26 al 1.82 y dependiendo el plazo que sea, entre los plazos tienes más interés. ¿Qué sucede con esto dentro del, de cómo lo tomamos al interior de los organismos empresariales, al interior de Cámara Nacional de Comercio? Pues bueno, como bien lo mencionabas, mucha gente expectante mandándome mensajes diciéndome, oye, esta es una noticia cierta, pues bueno, hasta no verlo no vamos a poder pronunciarlo. Yo sí estuve un poquito escéptico y te lo comento, o sea, hay que ver las reglas del juego, esa fue mi postura. Vemos las reglas del juego y son reglas totalmente disparejas, ¿no? Ahora, el Instituto Mexicano quiere dar a entender o quiere señalar o quiere dar una postura diciendo, bueno, estoy haciendo algo bien, ¿no? Estoy determinando días ináviles para práctica de notificación y diligencias a partir del 31 de marzo retroactivo 2020 hasta que hayan cesado los efectos de esta pandemia. De acuerdo, ¿cuál es la situación? Que ahí de cualquier manera van a estar todos los asuntos pendientes o quien se acoja a este beneficio entre paréntesis y entrecomillado y negrito, vamos a ponerlo así, mi querido Miguel, quien se acoja a esta situación, pues bueno, va a estar teniendo entre intereses y actualizaciones aproximadamente un 1.97, entonces no es algo que se pueda dar tan, que se pueda vidumbrar como positivo, realmente la situación, y lo volvemos a decir, vuelvo a hacer esta puntualización, no estamos pidiendo condonación, ¿sí? No estamos pidiendo que se extinga la obligación, estamos pidiendo plazo para poder cumplir con esto, para poder mantener las fuentes de empleo. Ese es el interés principal, es el interés principal poder preservar las fuentes de empleo, poder salir de este agujero, poder salir realmente lo menos raspados posibles en todos los aspectos, mas sin embargo no hay argumentos por parte del gobierno federal que nos puedan dar esta certeza. Parece que vamos hacia atrás, parece que en muchas ocasiones, disculpan, pero tenemos que señalarlo aquí, pues darnos a tole con el dedo otra vez. Y esto fue lo que realmente se definió, o así esta lectura le dio el sector empresarial, la iniciativa privada, y ha sido sumamente criticada esta decisión, este aparente convenio, porque bien dices, bueno, esto ya estaba establecido, esto ya lo contemplaba la ley, ¿qué quiere entonces mostrar el Seguro Social? ¿Qué quiere mostrar la autoridad ante el pueblo? Yo, si es así, lo dijiste muy bien, puro atole con el dedo, no hay otra forma mejor para describirlo, y lo que preocupa sobremanera es eso también, el desempleo que se pueda generar cuando, si esto se lleva mayor tiempo de lo contemplado, de lo planeado, bueno, que empiece a surgir este tipo de decisiones que todos lamentaríamos muchísimo. Contrasta mucho también, Juan Servando, las decisiones que se toman en nuestro país en torno a la pandemia por el COVID-19, decisiones en el entorno económico, contrastan con otros países que están aportando un gran apoyo al sector empresarial. Es correcto, además, bueno, a final de cuentas tenemos que tener en cuenta que la situación es algo emergente, es algo fuera de la cotidianidad, entonces, para males extraordinarios, pues medidas extraordinarias. Como volvemos, te vuelvo a repetir este eje central, nosotros como empresarios no estamos pidiendo que se extingan las obligaciones, nosotros siempre vamos a estar en pro y pugnando porque las fuentes de trabajo se mantengan, pero cuando estas condiciones no están dadas, cuando no estás generando en el día a día, cuando no estás siendo productivo, cuando tienes esa carga, vamos a decirlo, financiera a tus espaldas, pues bueno, es muy difícil poder cumplir. Ahora, ojo, hay sectores también que se han manifestado y decir, oye, ¿sabes qué? No vamos a pagar impuestos, tampoco es la salida. O sea, vamos a ser congruentes y vamos a ser reales. Nadie está obligado de lo imposible, es cierto, pero podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a negociaciones, precisamente, y a las que el sector empresarial está especialmente abierto, ¿sí? Para llegar a un punto de acuerdo y decir, oye, por aquí le podemos dar gobierno, ¿sí? Por este lado podemos hacerlo, debo o no niego, pago o no tengo, pero le podemos dar, podemos hacer abonos, podemos hacer esta situación. Y son contrastantes porque en nuestra cotidianidad también, Miguel, viene un anuncio, por ejemplo, de lo que nos comenta también CFE, va para arriba el 4% del consumo doméstico. Por ejemplo, la mayoría de la gente, espero, y que sigan guardados en casa, y son esos pequeños golpes al bolsillo que hacen una suma y un cúmulo de obligaciones, tanto en la empresa como en lo privado, ¿no? Pues entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a esto? ¿Cómo vamos a poder ser partícipes y coadyuvar al gobierno a salir de este hoyo si ellos mismos no nos están dando esas herramientas en la parte donde nos necesitamos e identificamos plenamente que le requerimos? Esa es la fundamentación, por lo cual esto, para mi gusto y en mi personal opinión, no ha podido avanzar. No ha habido medidas realmente extremas y urgentes en el sentido del rescatar o de poder ayudar al empresariado, y únicamente se están dando paliativos que vamos a hacer un símil de un enfermo de cáncer, un enfermo terminal, que en el momento en que requería las quimioterapias no la recibió, pero recibió una espíritu. Así estamos. Y eso es una realidad. Y quien no lo quiera ver, pues no sé en qué país ni en qué ciudad esté viviendo. Pareciera que el gobierno tiene algún punto álgido con el empresariado y esto no es solamente por esta reacción, ya se ha mostrado en diferentes ocasiones, precisamente cuando el CSE hace la solicitud para el apoyo a las medianas y pequeñas empresas. En una mañanera el presidente de la República dice un rotundo no, hasta que los peces gordos, que son 15 específicamente, se pongan a mano. No dependería una cosa o no debería depender una cosa de la otra. El presidente de la República debería entender que las pequeñas y medianas empresas son quienes soportan la economía de este país y en número sobrepasan, por supuesto, a los peces gordos. Y esto no se ha dado de esta manera, Juan. Es correcto. Somos la columna vertebral y el andamiaje, las pymes en este país, la realidad económica de este país. Entonces, tenemos que también reflexionar sobre esa parte, en el que, pues bueno, los empresarios de ninguna manera somos enemigos o contrarios, o somos, ahora sí que, como parafraseando Winston Churchill, no somos el tigre que hay que abatir, es el caballo que jala del carro. Entonces, si nosotros realmente, o sea, se esfuerzan por no saber o por no empatizar con las necesidades de los empresarios, pues este país, ¿qué pasa con la columna vertebral? Se rompe, no hay cuerpo, no hay estabilidad y estás postrado, estás en el suelo. Y así realmente vamos a estar si nosotros no estamos viendo cómo sí, que por el lado empresarial, vuelvo a repetir, estamos dispuestos y están las ligas y están las estacas para hacer esos puentes. Pero me falta que la persona que está del otro lado del abismo sujete esas ligas, las tense y pueda hacer un camino seguro en el cual podamos transitar por este camino y por este enorme abismo llamado pandemia y llegar a un buen término, ¿sí? No igual que antes, eso me queda bastante claro, pero sí por lo menos vivo, sí por lo menos abierto, sí por lo menos con los comercios listos para volver a operar. Ahora, seamos bien reflexivos, Miguel. En este momento, a mi punto de vista muy particular, tendríamos ya que estar viendo estrategias, fíjate, como lo están, como lo mencionabas al principio de tu pregunta, como lo están haciendo otros países, otras economías a nivel mundial, para ver cómo vamos a salir. Y ahorita ni siquiera sabemos cómo vamos a soportarla, ¿sí? No sabemos, no tenemos todavía la certeza de que sin los apoyos y sin las ayudas que no se están dando en la realidad a nivel de gobierno federal, no tenemos por dónde vamos a salir. Entonces, muy preocupados, pero ocupados también en levantar la voz y poder hacer este contrapeso que como obligación tenemos los organismos empresariales en señalarlo y realmente decirlo y levantar la voz y decir, ayúdenos, ayúdenos a ayudarle, porque si salimos, salimos todos. Y el único beneficiado se llama México y es nuestra casa grande. Y el único beneficiado va a ser San Luis Puto, sí, porque esos empleos se van a preservar y se pueden preservar, ¿sí? Las mecánicas, las formas de llegar a un punto en común pueden ser muy diversas. Vamos empezando por una, vamos tomando la responsabilidad que a cada quien nos toca y vamos a hacer las cosas. Es por San Luis y es por toda la gente que realmente está sufriendo esta pandemia, que realmente está pegándole en el bolsillo, que si hoy no trabaja, el día de mañana no tiene para comer. Esa es la parte de la responsabilidad social del empresario y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que coadyuvar y tenemos que ver los cómosis y las coincidencias para salir de esta situación tan lamentable. Y tendrán la voz, Juan Servando Branca, en nuestros espacios informativos para dar a conocer precisamente estas estrategias y estas exigencias hacia el gobierno federal. Le agradezco muchísimo que nos tomes la llamada, tus comentarios muy interesantes y realistas sobre todo. No, hombre, estoy para servirte como siempre y muchísimas gracias por el favor de la atención de tu auditorio. Muy buenas noches y ánimo y mucha fe. Sí, esos son tiempos de crisis y tienen que ser tiempos también en los que vamos a voltear a ver y vamos a salir fortalecidos. Probablemente, económicamente no, pero espiritualmente y moralmente vamos a crecer. Aquí estamos para ello, para crear esa sinergia que tanto necesitamos en el momento, Juan Servando. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Servando Branca, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en San Luis Potosí, a través de la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Vamos a una pausa. Hay más. No se vaya.